Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En maulipas las altas temperaturas de más de 40 grados centígrados, imagínese usted el calorón, se han convertido en las más extremas de la última década en la entidad y más si se enfrentan sin agua. Y es que los habitantes de más de seis colonias, además de lidiar con el intensísimo calor, tienen que racionar el poquito líquido que reparten las pipas una vez a la semana. Ya desde la semana pasada nos han traído agua y cuando no tengo yo, pues vengo con mi mamá a ver si me regala tantita o así, o va mi esposo aquí a la colonia porque allí hay agua, hay aves públicas. Y justamente para combatir el problema de la sequía, este martes el secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, anunció un programa emergente para el campo. Serán 8 mil 163 millones de pesos que se van a destinar en abastecimiento de agua, pago de intereses y apoyos a los créditos. Además informó que Liconza pagará a los ganaderos 60 centavos más por litro de leche. Esto con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social. Todo esto lo dijo durante la Convención Nacional Ganadera y estos son los apoyos extraordinarios para hacerle frente a la sequía. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.